¿Qué es anorexia nerviosa? Las personas con anorexia nerviosa ven y sienten su cuerpo de una forma distorsionada, incluso teniendo un peso preocupantemente bajo, se siguen viendo gordas o que ciertas partes de su cuerpo lo están, en especial, nalgas, tripacaderas. Se pesan con mucha frecuencia, se miran constantemente al espejo y tratan de restringir en la medida de lo posible el alimento que ingieren. En ocasiones, recurren a realizar ejercicio físico de forma compulsiva para perder peso o se practican purgas con laxantes o forzándose el vómito. Las pacientes que presentan anorexia por lo general sufren de una baja autoestima, ligado con una gran autoexigencia. La anorexia nerviosa es un trastorno caracterizado por, rechazo a mantener un peso corporal normal. Pérdida de al menos el 15% del peso a consecuencia de negarse a comer lo suficiente, aún teniendo hambre. Liedo intenso a ganar peso, aún teniendo un peso muy bajo. Percepción distorsionada del propio cuerpo, ya sea respecto a su forma o a su tamaño. Amenorrea durante al menos tres ciclos.